Estamos aquí con The Misfits, un grupo tributo a Misfits, y bueno, como es un grupo de horror pub, pues hemos asistido, en vez de a sus principios, a su funeral. Porque parece ser que, bueno, de aquí ya os disolvéis. Sí, más que nada que el visado del sol entero ya nos ha colocado. Depende del disolvente. Fumán, salfumán. Bueno, ¿y cuánto habéis estado? ¿Dos años por ahí? Bueno, el proyecto empezó con ideas suyas hace como dos años y tal, y estuvimos un año trabajando en los temas, estudiando poses, porque pensamos, ya que hacemos un grupo de tributo, pues lo hacemos crónico, lo más flipado posible. Nos estrenamos en septiembre de hace dos años en el Puerto Raco. No, del año pasado. Del año pasado. Dos años, año pasado. Hace dos años yo estaba enfermo. Con las nicotinas. Con las nicotinas de Sinai, desde entonces, pues hemos parado y tal. Y hemos tenido varios cambios, pero al final, creo que lo hemos intentado hacer lo mejor posible y ha salido bastante bien. A ver, el principal cambio que ha habido ha sido la batería hace pocos meses. Al día ya cambió Paul por mí. Tocaba el bajista de Steelwood. Me he pensado que era el principal cambio la batería porque yo lo veo un tío, ¿sabes? Y por eso he pensado que era un tío. Bueno, eh. No quieras ver lo que tiene entre las piernas. Hombre, como sea el mechón. Tocaba el bajista de Steelwood. Y hace, pues, ¿cuánto fue? Dos, tres meses, cuatro, más o menos. Entró él. Él había tocado en los motorzombis. Solo en motorzombis y, bueno, demás bandas de rockabilly, psicoabilly, bueno, punk rock, horror punk. ¿Por qué han tributado a Misfits? ¿Por qué he dado Misfits? Qué complicado. Porque desde los 13 años nos hacemos pajas escuchando a los Misfits. Desde muy chaval nos han gustado los Misfits. A mí siempre me han parecido un grupo, digamos, que marcaron una gran diferencia. Como vanguardista dentro del punk, ¿sabes? Ajá. Y, oye, eso siempre nos puso cachondos. Siempre nos ha tocado la polla el hecho de que todo el mundo conozca a los Misfits por Michael Graves y por todo el rollete. Para ser un etapa, vamos. Entonces, precisamente lo que queríamos era rescatar los Misfits de aquella época, de que empezaron en el 77, murieron en el 85 y queríamos hacer, digamos, la esencia de... Reivindicar la etapa 100. Es más, estudiamos el sonido y graduamos los amplis para tocar con la época de ese. Hacemos justo lo contrario a lo que hace todo el mundo. La guitarra la ponemos un poco distorsionada y el bajo lo ponemos a tope, como los Misfits. Sí, es verdad, porque aparte de ser un grupo de tributo, a mí solo es de la primera época. Es que es tu sí. No, excepto la canción Mother de Dancing en solitario que tocamos a veces. La cuestión es que si intentas hacer una cosa que sea un tributo, si intentas plagiar a dos cantantes, ya no queda igual de auténtico que es tal. No puedo hacer varios papeles. ¿No puedo...? ¿Se puede marcar algo? Varias veces nos hemos pegado por presionar alguna de la segunda época, pero siempre va a marcar. Durante mucho tiempo me ha insistido, sí, Michael Graves, sí... Es que es un boxeador, ¿sabes? Es un boxeador. Porque encima también tiene parte de ética, ¿no? El Jerry Only, cuando en el 85, cuando lo dejaron, montó su grupo de transmetal cristiano, cuando Dancing montó su grupo de horror... Satánico, por ejemplo. Un poco de contraste. Entonces, ¿no? O sea, que nos parece una basura todo el resto de... Bueno, a mí por lo menos me parece una basura el resto de Misfits. Y precisamente eso, queríamos reivindicar que los Misfits son una cosa y no la mierda que se hace. Bueno, aparte hay bastantes más grupos, ¿no? Bueno, pues suena a mí que también hagan... Sí, sí, competencia, competencia la tenemos... Hombre, sí, puedo decir un detalle sin ofender, la verdad que también lo hicimos para hacer competencia a los Misfits. Porque consideramos que un tributo... Luego hay los de Splugas, los de... Al tipo Misfits no, ¿sabes? O sea, la pelea de Splugas, los de... A ver, tampoco es eso. Siempre desde el respeto, pero intentando, dentro de nuestras posibilidades, a ver si podemos hacer lo mejor que los que ha habido antes. Claro, pero, o sea, era lo mejor no lo conseguimos, pero... Pero por lo menos intentarlo. Y no simplemente la pose, simplemente lo estético y bueno, ¿no? Y los premitters también. Sí, que quien sea un pedazo de fanático de los Misfits como vosotros, se lo pase igual de bien viéndoos que vosotros tocando sobre el escenario, ¿no? La verdad que lo dejamos porque cada uno está teniendo los dos proyectos... Pero Miki, Miki, un homenaje que es todo de grupos Tributo Misfits. No, tío, si están ahí los matamos. Sería una competición de Primo Directo, ¿sabes? Y acabaríamos mordiéndoles la cabeza, ¿no? Ahí ganaríamos nosotros. A ver, por así decirlo, nos disolvemos, pero un poco que estamos abiertos que si en un momento dado nos ofrecen algo y tal, pues a lo mejor nos lo planteamos. Que es decir, que tampoco nos separamos en plan porque nos llevamos mal. No, no, nos separamos porque sí. Porque él monta un grupo de transmetals cristianos, tío. No, vale, decir la verdad, nos separamos porque no nos aguantamos. Venga, estamos todo el día dándonos de hostia. Venga, y todo se pasa mal, tío. Bueno, pues no podéis ni ver. Aquí está Saúl Twentycooks, Horror Maño, Glenn y Bailarín y Ratón Only. Bueno, pues aquí Miki y Pumquique despiden para el programa. ¿Y tú qué miras? ¡Helo ya!